Chicos, ahora vamos a hacer el reapriete en el cuadro con la herramienta específica y vamos a darle el torque a todos los magnetotérmicos. Veis cómo funciona y lo rápido que es. Como veis, todo lo he tenido que girar. Al cliente se le han cambiado algunas bombillas LED. Estaban casi todos flojos. Y veis lo súper rápido que es. Los reaprietes de los cuadros son muy importantes. Esta vivienda, veis, lleva 30 o 40 años. Veis, todos flojos, sin hacer ningún reapriete. Y de aquí vienen, se originan, como os he comentado, los incendios y los problemas. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de vueltas que le he dado? Hasta el cliente se está dando cuenta. Como hay que reapretar, veis, todos flojos. Entonces, no cuesta nada presupuestar al cliente y hacer el mantenimiento del cuadro. Y quedamos bien y somos profesionales. ¿Veis? Tenía el cuadro completamente flojo. Aquí le vamos a meterle otra punta. Vamos a meterle la del número 5. Esto es lo que se debería hacer en todas las viviendas, cuando normalmente se viene a hacer algún servicio. El hacerle un reapriete, una revisión al cliente. ¿Veis? En este caso, estaban todos flojos. Ahí está. ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos!